La importancia de la cultura de donación voluntaria de sangre particularmente para los niños es lo que platicamos con nuestro invitado, quien nos explica de la demanda que existe semana con semana en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Voz es lunes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.